Los reyes de las descargas digitales, aunque les duela, Discos Ortiz, el más perrón internacional. Este es el único canal de Discos Ortiz, no te dejes engañar ni estafar. Nuestro canal oficial tiene más de 5.000 suscriptores. Si te interesa un MP3 o memoria USB, contáctenos al número oficial 5624700211. Ahora sí, mi Ortiz, suelta el intro mix, papá. Eh, 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 MP3. Los número uno, con mayor distribución musical. Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar. Déjate llevar, apagar celular, si estás conmigo no te va a pasar nada. Va a venir todas las bonitas a sacarnos como lo de enfumeteo. Gin & Tonic va a romper la discoteca, tecoteca, tecoteca. El, 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 este es el concepto, más vendido en todo México. Cha, 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 DJ. La, 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 va a romper la discoteca. La, 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 va a romper la discoteca. La, 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 va a romper la discoteca. Si me arreglan mi espalda, si prendo tranquila, no pierdo la calma. Ella, cada vez que me piensa, comienza a hablar conmigo. La busco en el carro. Humo. Y se lo llevan la boca y pa' que sientan la nota en la humo, aguanta el humo. Humo, respira humo. Humo. Pues que le vaya bien. Char, DJ, los número uno en todo un visita. Porque no tengo tiempo pa' perder. Ella piensa que es la única mujer. ¿Y qué más va? Si se va, pues se va. Lo que tiro no vuelvo a recoger. Será la última vez. Mi hija no nace ayer. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor. Que no eres fiel con el corazón que eres mía. Solo mi amor, despídete. Y siento haberte lastimado. Y ahora, DJ. Fueras de mi lado. Y no quieras volver. Y quiero. Te tengo todo pa' mí. Y ni me petrías. Estoy segura que tú no te quieres ir. Dice toky, mami, estoy puesto pa' ti. Espérame, no gusta que esta noche no te dejo dormir. Esa es la que te puse tuya. Tú eres mi papi, lo digo como orgullo. Te meto el plátano en la garganta, en la garganta, en la garganta. Te meto el plátano en la garganta, en la garganta, en la garganta. Bien espinado, te le encanta. Se me levanta la riata. Te meto el plátano en la garganta, en la garganta, en la garganta. La pongo bien demoniaca. Se que le brilla el estaca. No vine a ser ejemplo a seguir. Yo soy como soy. Mami quería un buen hombre y le salió un bad boy. No me quieran cambiar. Yo estoy bien como estoy. Les duele porque el gusto no les duele. Al hijo del jefe salimos para defender. Hay que proceder. ¿Quién la va a defender? Aún van los jueves los que con ellos me enfrenté. En dos les pelié. Y entre me pelé. A la capital aquí te hagan un hombre y un buen elemento. Mi modo así es esto. Recuerden y atentos. ¿Qué hubieras ido si te beso en cada despertar? Y me arrancaras un suspiro con sabor a eternidad. Con todo destino que se empeña en separarnos más. Cada momento se nos muere otra oportunidad. A ver cómo te cae cuando veas otro en mis historias de Instagram. Porque él sí me pudo llevar para Dubai. Y tú no te esparé, eso triple ja, ja, ja. Ella busca un janguero. Ando en busca de un gato nuevo. Se hizo las uñas y el pelo. Ella quiere un ñerito, no quiere un broma. Ella busca un janguero. Ando en busca de un gato nuevo. Como aliente, bebé. Dime, dime, dime si te encuentras sola. Dime, dime, dime quién te robó el cora. Dime, dime, dime si te encuentras sola. Dime, dime, dime quién te robó el cora. Dime, 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 dime. A ver si vuelvo La neta Regreso cuando Don Ramón Por fin pague la renta Completa Y que mis compas tomen agua En vez de cerveza Hablamos cuando este planeta Gire de reversa Cuando la llegue a encontrar Con ella me voy a casar La empresa No tengo ni dinero Y quiero un Pascual Tiempo a una de doscientos Va a completar Se nota cuando se quiere Pero cuando no se nota más Antes venía sin llamarte Ahora sin avisarte vas Se nota cuando se quiere Pero cuando no se nota más ¿Qué te parece si nos vamos de una vez? Al cinco estrellas para un TVT Eres la más bella de las mujeres Si quieres también Andamos en alta El peso con arca Huele a dinero Ah-ah Este cabrón Ya lo tengo su pato Parece un buquero Yo voy pa' veinte años Dándole palo como un pelotero Y si me retiro Le dejo te insisto Y también se jodieron Ah-ah Andamos en alta El peso con arca Hola dime Hoy voy a pistear No importa donde sea Vestida de Louis Vuitton Cara pa' que me vean Tengo un par de amigas Que no tienen correa Hoy todo lo voy a pagar Al pedo con la peda Ando patrullando Y en una mancha me miran Aquí en mi changa Tengo mi gavilla Soy Scorpio 9 Pa' toda mi raza Artesanal Le subiendo aquí en el traspasio Tocas Hueso puta madre A mi si me matan los humanos Les hago un cagadero en caliente Aquí no están peladas Yo ando y cuido a los jefes Los pacientes andan los míos Yo les rezo el diablo Y también a la muerte Nomás unos cuantos saben A mi me gusta la cerveza caliente En la cara un capuchón Chaleco y un cascón Bien patrocinados A la orden del don Un dimadón que sube en un corridón En la sierra que retombe sonidón Ando placozón Me venden los brindados Suábrese brindando De esa botellita que presiona En todo el doctor Mañana también se me va a parar el riki Se me va a poner medio grandote el chiqui Toda la semana puedo darte de 50 Besas pero solo soy traicini Perreando machi Perreando machi Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo